Epilo, había una muchachona que traía el pecho así y se subió a un burro allá en el rancho. ¡Ah, sí! Se la daba de muy jineta. Se la daba de muy jineta y no, hombre, el burro cabrón en tiempo frío y bien comido. No, me acuerdo que decía papá, la tardanza fue que se empezara a aventar dos, tres o cuatro peditos bien rechinaos, que parecía que iban rompiendo lona nueva. Así no, azotó la muchacha así para un lado. Y no me cayó cortándose la respiración, porque tenía los pechorones así como Carelli. Y no, pues cayó cortándose la respiración. Oye, pues en eso venía un viejito cabrón así, mayorcito que yo, porque ya cobraba sesenta y cinco y más en aquellos años. Y dijo, oiga, señorita, ¿qué está haciendo tirada? Y dijo, ¿qué le pasó? Dijo, oiga, señor, qué bueno que viene, porque ocupo tanto que me dio una auxiliada. Dijo, oiga, pues usted nomás dígame qué hago por usted. Dijo, yo me gusta ser muy servicial. Dijo, ¿en qué la puedo ayudar? No, hombre, dijo, está bien facilito, dijo. Quiero que nomás me haga el favor de sobarme el pecho y agarrarme el burro. Y no, pues el viejito empezó a preparar. Miró la muchacha que empezó a preparar así las dos manitas. Se le hacía que las dos chambitas iban a estar ahí en corto. Dijo, oiga, señor, dijo, nomás que lo noto que viene como que medio equivocadito. Dijo, ¿por qué? Oiga, pues no me acaba de decir eso que me acaba de decir. Sí, dijo, pero quiero nomás que me sobe tantito el pecho, dijo. Y el pinche burro que quiero que me agarre. Dijo, es que es el que va a la pedorrera allá, dijo, el que me estupó. Ahí en la nopalera lleva el burro y pingado.